Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo, signo de Pisces. Para ti Pisces te dice el universo la suma sacerdotisa, es la inteligencia, eres una persona inteligente, eres una persona culta, eres una persona muy sabia, la cual puede dar y recibir consejos que si los llevas a cabo te va a llevar al éxito y a la prosperidad. Recuerda que todo lo que tú aconsejes hacia los demás es número uno porque te piden un consejo y número dos porque lo has llevado a cabo y te ha resultado. No puedes aconsejar algo que no hayas puesto en práctica y peor aún que no te haya resultado. Entonces este es el momento exacto, signo de Pisces para que empieces a resurgir, para que esa inteligencia que te caracteriza, para que toda esa información que tú tienes dentro de ti la empieces a externar a los demás y en tu entorno para empezar a tener ese éxito, esa sabiduría. Esta semana va a haber algo que te va a llevar a una celebración contundente, a una celebración maravillosa en tu vida, signo de Pisces. En la salud te dicen los ángeles que esta semana te va a estar acompañando el ángel del resurgimiento. Empiezas a resurgir, se empieza a ir esa enfermedad la cual te mantenía sumido, te mantenía sumida en una constante depresión, en una constante preocupación. Esta semana tu salud empieza a resurgir y por ende tu ánimo y tu éxito hacia la vida. Signo de Pisces. En el dinero te dice el universo que viene un viaje, un viaje que vas a hacer posiblemente con tu familia, en el cual el dinero es lo menos importante o es lo menos que te importa o que te angustia o te preocupa. Aquí lo que más te preocupa es que sea un viaje exitoso, en donde todos se lleven bien, en donde haya una armonía. El dinero te ha bendecido el universo para que puedas hacer ese viaje familiar que tanto habías estado esperando y anhelando, signo de Pisces. ¡Disfrútalo! En el amor te dice el universo, signo de Pisces, que ha llegado el momento de que dejes de postergar esas emociones. Si hay una persona a la cual te llama la atención y no te quieres acercar por miedo al rechazo, te dice el universo que utilices la inteligencia que la sacerdotisa te ha dado esta semana para que te acerques a esa persona, a ese hombre, a esa mujer de la mejor manera y empiece esa conquista. Aquí te dice el universo que esta semana vas a concluir esa conquista, esa persona por la cual tú has estado pugnando, por la cual tú has querido ver, ha llegado a tu vida. Si ya estás en una relación casado, unión libre, noviazgo, pues entonces te dice el universo que ya no postergues tus emociones y tus decisiones. Entonces da el siguiente paso. Entrégate a la relación, entrégate al amor y al compromiso que estás viviendo con ese otro ser humano. En tu suerte esta semana te dice el universo que tu día perfecto es el sábado. Ese va a ser tu día de la suerte, el día sábado. Tu número de la suerte va a ser el 9. A las 9 de la mañana el día, el número 9, ese es tu número de la suerte. Tu color de esta semana es el color melón, el color amarillo, el color anaranjado. Son colores que te van a mantener con una energía hacia arriba, pero estabilizado, estabilizada. Tu hora de éxito va a ser a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana vas a concretar todo lo que habías estado postergando, así que vas a tener que levantarte un poquito temprano para que a las 6 de la mañana puedas hacer tu meditación, tu oración, puedas hacer alguna petición y vas a ver los resultados maravillosos que vas a empezar a tener en tu vida. En resumen, eres una persona muy inteligente, eres un hombre o una mujer muy inteligente, la cual toma decisiones correctas, viene la sanación en tu vida, en tus emociones, viene un viaje muy, muy bonito en el cual las emociones te van a ayudar a ser estabilizadas. Y en el amor ya no postergues las decisiones que quieras tomar, ¿ok? La sugerencia para esta semana es que conozcas al dios Ganesha, es un dios hindú, el cual es muy poderoso para ayudarnos a eliminar todos los obstáculos que se puedan encontrar en nuestras vidas. Te presento a Ganesha o Ganesh, como algunos lo, tiene muchos nombres, pero yo lo conozco como Ganesha. Es un dios poderoso el cual nos ayuda a eliminar todos los obstáculos en nuestras vidas. Yo te aconsejo, te sugiero que pongas una imagen de ellas en tu celular o consigas una imagen, la pongas ante ti y con todo el amor y el respeto y la fe que se merece, vas a repetir conmigo. Yo, nombre y apellido, confío en ti, tengo fe en tu poder y te saludo el día de hoy, querido Ganesha. Pongo en tus cuatro manos estas dificultades que el día de hoy estoy pasando en mi vida. Inmediatamente vas a repetir su mantra que es así. OM GANAPATAYENA MAHA SHARARAM GANESHA OM GANAPATAYENA MAHA SHARARAM GANESHA OM GANAPATAYENA MAHA SHARARAM GANESHA Lo vas a repetir siete veces todos los días y verás grandes cambios en tu día a día de éxito y de prosperidad y cualquier obstáculo será eliminado inmediatamente. Ten fe y verás los resultados. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que yo voy a estar subiendo a lo largo de la semana, que comentes, que nos des una manita arriba, que lo compartas con todas las personas que conozcas que les gusta todo el terreno espiritual y esotérico para que cada vez podamos ser un poco más de gente en la familia de Lanza de Luz. Te invito a que me sigas en mi página de Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí todos los días martes a las 10 de la noche realizo una transmisión en vivo en donde tú le puedes preguntar al maravilloso tarot lo que se te antoje y el tarot te va a responder de una manera certera. Ok, también todos los días viernes voy a estar subiendo videos con el mensaje de Los Ángeles para ti por horóscopo. Así que pues hay muchas cosas muy interesantes de las cuales aún no conoces y que espero te des la tarea a conocer de la energía de Lanza de Luz. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz, que esta semana sea de éxito, de sanación y de prosperidad en sus vidas. Hasta la próxima.